Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a Williams Gameplay Como de siempre mis amigos, no olvides suscribirte a nuestro canal, regalarnos un like Muchas gracias por pertenecer a esta comunidad de Williams Gameplay Y a los que están por llegar, bienvenidos Ya somos casi 15 mil suscriptores en el momento en que grabo este video Así que gracias a ustedes, esperemos seguir creciendo Ha salido la Copa Suramericana en FIFA 23 Se acaba de actualizar el juego y les vengo a traer la manera de cómo jugar La contienda, la otra mitad de la gloria El segundo torneo más importante de Sudamérica aquí en FIFA 23 Lo que siempre recomiendo amigos míos es descargar las actualizaciones Hoy he hecho el video de descargar el parche número 11 de FIFA 23 Ahora si nos vamos a jugar la Copa Suramericana Hay dos maneras de jugar la Copa Suramericana Nos vamos primero, modo de juegos Después nos vamos a ir a modos de juego rápido Vamos a patada inicial Le damos a que cargue Ok Escojo el control, el número 1 Soy yo en este caso Y me voy a ir aquí donde dice Comebol Libertadores Ok, aquí en Comebol Libertadores Escojo cualquier escenario Pase de grupos Ok, ejemplo Me voy a ir aquí donde dice Comebol Y voy a bajar acá donde dice Sudamérica Estoy aquí en Comebol Ok, mira, ya no sale Brasil Ya no están los equipos brasileros en la FIFA 23 Bueno, ya sea otro tema Nos vamos acá abajo Bajamos Y vamos a escoger Comebol Sudamericana Y mira los equipos que salen Los equipos participantes Águilas Doradas Binacional Blooming Botafogo Se salen hasta los equipos de la fase 1 ¿No? Recuerda que la fase 1 Fue donde se hizo el famoso mata-mata De un partido único Y bueno, aquí salen tus equipos Yo por lo general Mi equipo no clasifico a la fase de grupos Pero al menos tengo la Aquí está el Junior Tengo la La manera de jugar con mi equipo Aquí te los muestro todos Millonarios, Nubles Bueno, aquí están todos los clasificados ¿Y esto que dice aquí? Esportivo Ameliano Ah, ese es de Paraguay Mira tú Santa Fe Santos Sao Paulo Tacuari Tigre Universidad César Vallejo Universidad Católica Bueno Y el universitario ¿Ok? Entonces vamos a escoger cualquier equipo Cogemos a Vamos a escoger a A coger a Sao Paulo Y Me voy a Sudamericana Y me voy a Tigre Ok Mira los uniformes Sao Paulo Tigre Casualmente se encontraron En la fase de grupos Entonces le doy Seleccionar Y Comenzaría a jugar El partido ¿Ok? Sería un partidoso ¿No? Tú quieres jugar En la fase de grupos ¿No? Este es un Así que nos vamos a devolver Me voy a salir Ahora sí Y nos vamos a jugar Las fases de grupos ¿Ok? Vamos a salir Vamos a salir del todo ¿Ok? Volvemos a entrar No Aquí tengo que escoger Un Un Perfil Ok Y te vas a ir Aquí Donde dice Ok Se me perdió Ok No Es atrás Vamos a salir Se me perdió Aquí Donde está amigos Donde dice Torneos Y te vas a ir En torneo personalizado Vamos a presionar Torneo personalizado Iniciando torneo Y ok Mucha atención ¿Ok? Entonces vas a ir Aquí donde dice Grupo y eliminatoria Ok Espérate Déjame salir Grupo y eliminatoria Bajamos 32 equipos Si Autocompletar equipos Si Nombre del torneo Vamos a ponerle Espérate Que dice Espérate Calma Calma Nombre del torneo No No me deja cambiar El torneo Aquí Triángulo Perdón Perdón Ok Ok Comebol Comebol Sudamericana Ok Me disculparán Un poco Sudá Ok Voy a ir pasando El video Si Ok Una vez ya Lo ponemos Lo ponemos Configuración avanzada Activado Ok Le damos Avanzar Ok Dice Completar Usando equipos Todos Si Ok En copa Estadio Vamos a coger Cualquier Vamos a coger Un estadio Vamos a coger El libertador Equipo por grupo Avance de equipo Grupo 2 Encuentro de equipo Encuentro de eliminatoria Ok 2 Y de vuelta Avanzamos Y Eh Esperate Me equivoqué aquí Ok Si Entonces Vamos a dar atrás Creo que falta algo Eh No Entonces le vamos a dar avanzar Le damos avanzar Y ahora vamos a escoger Que No no Aquí no es Ok Aquí era donde estaba Falando Es completar usando Le doy aquí Personalizada Ok Estadio de final Vamos a escoger Vamos a escoger Presidente Pero Ok La gancha de Raz Si no Le damos avanzar Y amigos Vamos a escoger aquí Donde dice La sudamericana Escogemos Le damos opción De listo Y Le vamos a dar Listo Aquí salen todos los equipos Aquí le vamos a dar Ah ok Necesito escoger un equipo Obviamente voy a escoger Vamos a escoger un equipo Que haya clasificado Y me caiga bien Vamos a escoger Vamos a escoger Santa Fe Equipo de Santa Fe Lo que pasa es que Me voy a ir con Tigre Pero a ver Me voy a ir con Tigre Brother Reemplazar aquí Pues no veo a Tigre Como sale Tigre Club Atlético Tigre Bueno Solo salen 32 No Ok Vamos a escoger A Santa Fe Yo se le doy Listo Y ok Entonces Los grupos que me salen Son totalmente Random No Ok Grupo F Vamos a poner R2 Vamos al grupo A Ok Lo que voy a hacer es Agregar los equipos Tal cual Como están en la vida real O los juegos así Igual Y aquí hay una Comebol Suramericana Por ejemplo Aquí la dorada No está Lo voy a intercambiar O uno que si Si este No Deciré todo esto Me devuelvo Ok Por ejemplo Águilas doradas Voy a decirle Reemplazar equipo Buscamos Comebol Ok Entonces aquí Lo intercambiamos Si O reemplazo O al azar A ordenar Ok Le damos atrás Avanzar Avanzar Ok Ya esto lo habíamos hecho Y Listo Aquí salen Los equipos De la suramericana Que ahí están Otra vez Listo Al menos debes Escoge un equipo Más ojo Al César Vallejo Y listo Aquí ya tenemos La copa Suramericana R1 R2 Bueno Ya tu mueves Los equipos Los mueves para acá Los mueves para acá Y escoge R2 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 Ya tu lo vas Tu lo vas moviendo Y vas moviendo Los equipos De acuerdo A su Real Si lo quieres Entonces Le voy a dar Listo Y vamos a empezar A jugar La Comebol Suramericana Totalmente personalizada Te va a salir esto Le vas a crear Nuevo torneo Le decimos Listo Se va a crear Y listos Ok Aquí está la Ok Escogieron Vallejo Le doy jugar partido Le doy jugar partido Y listo Ya tenemos La Comebol Suramericana Personalizada No es la única manera De jugarlo Con fase de grupo O carrera Es lo que hay No lo decido yo Lo decide la gente De EA No lo puedes jugar Como la Copa Libertadores Que si te sale Completo Aquí te toca Acomodarlo A tu manera Por decirlo así Y bueno Aquí ya tenemos El partido Le damos Le damos Le damos Jugar Aquí se va a mover El balón Con nuevo Suramericana River Plate Uruguay Universidad César Vallejo Del Perú Jugamos Y estamos listos Y listos Jugamos Y tenemos listo La Copa Suramericana Espero que te Haya servido Este video Espero que te suscribas A este canal Que nos regales Un like Adiós